es que andan bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a una demo de un jugador de terror se supone llamado de camino a casa no sé de qué va así que vamos play un chocó un accidente no aparentemente es un accidente a esta en inglés ok ah somos un niño un nene perdido hey donde estoy no sé vale saltamos nos agachamos bien clic no hace nada ok tenemos un auto que hago hola chau le voy e interactuar vale 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 entiendo 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 perfectamente ok nueva habitación que hay acá nada que hay acá nada la luz ok mejor así mejor con luz puedo correr sí acá de este lado no hay nada salimos esto lo activo no es un candado si es un candado puedo cerrar la puerta no hay hostia alguien vivo no estoy solo en este mundo quien es esa persona un superviviente hostia que paso en la ciudad no hay nada puedo saltar si la reja digo la reja digo se te rete agachas vale nos agachamos y vamos acá y salimos de este lado bien que paso no una pandemia quizás una pandemic una pandemic ok de acá me subo el auto a la camioneta y paso ah no ahí no va ok 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 no va ahí la caja agarra la caja agarrala vamos nene pasa la caja no pasa ok como hago como hago pase no 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 entonces ahí no va si me subo Vale, 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 entiendo Pensé que tenía que mover la caja Hasta el lado Opa, que se rompió Bueno Vale, entiendo No puede subirme acá Hay una escalera Tengo que volver Ok, ahí Esto hacemos así Nos caemos Muy bien Me hace acordar Al juego El item Nyanmar Con una mezcla Desde el Astefaz El Astefaz Ok, de acá subimos acá Saltamos acá Salta acá Y pasamos Del otro lado Perfecto Vale, bien Cuidado Uh, y esto Hueco Sin correr Y por qué Correr Un cuerpo Vale Esto Se activé Ah, vale, 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 vale Vale Ok Esto Ok El personaje Lo único que hace acá Es Activar Manejar la palanca Y yo manejo Esto ahí No Primera muerte Correcto Bien Se vino A pique La ciudad Acá, eh Escuchaste Lo mismo que eso Como un grito de persona ¿No? Vale Esto Lo movemos Acá Porque acá Hay una escalera O sea Yo supongo Que El cajón Este Va acá Para poder Subirme A la escalera Vale Ok Investiguemos Un poco Que Por lo que veo No hay nada más Nada Interesante Subir Perfecto Una Bien Hostia Que Que Acaba De Acorrer Hostia Cuidado Vale 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 Tengo Que Desactivar La luz Del palo Tenía sentido Dentro Dentro Mi Cabeza Tenía sentido Y lo Tuvo No Es Altez Vaya No Mames Tenía Que Correr Ahí Había Que Correr Vale A ver Listo Chafe ¿No? ¿Qué Pasó? Ah Ok Carreo Estampo ¿Qué Pasó? Ah Me Caí Ahí Ahí Va De Vuelta No 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 Baja 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 Y Esto De Una Nota De Un Apartamento De Policía Que No Se Que Pasó I Think I Should Go Towards The School It Save Ok Bien 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 Vamos A ver Que Hay No Hay Nada Perfecto No 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 Subí Subí Ah Uff Pensé Que Me Mataba La De Electricidad Bajamos Bajamos No Que Hago Acá Ah No 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 Puedo Volver A Saltar La Ventana Esa Había Una Ventana No Ok Por La Ventana No Es Acá Puedo Pasarnos Nada Nada Esto Ok 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 No Pasamos Ahí No Pasan Un Cuerpo Pasas Así No Y Entonces ¿Y Entonces ¿Y Entonces? Ah Ok No 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 Acá No Es Sí Hay Hay que Bajar Ah Ok Ok Bajamos Con Estoy En Las Alcantarizas Vale Esto Y Y con Esto ¿Qué hago? Me falta Vale No O Stop Y esto, ¿dónde va? ¡No bajes! ¿Y esto dónde va? Ah, que falta una palanca ¡Salta! ¡Dale, no puedes! Ok, bajamos la... No, subimos la palanca, digo Y... Y acá, ¿qué hay? ¿Qué hay acá que me sirva? Ah, vale, 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 ok Ok, 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 bien Dale, 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 bien Uy, ¿y acá? ¡No! Ok, que me ahogo Me ahogo ¡Sí, saltee! ¡Bien! Por fin Esto Válvula Válvula ¿La activo? No Ahí, cuidado ¿Visto? No puedo pasar Vale ¡Ay, una rata! Camino 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 Uh, ¿y esto? Uh, se viene a pique, eh Ojo A ver, ¿qué hay de este lado? Nada Vale Vale Por lo que veo Hay que subir Por acá, ¿no? Tiene toda la pista ¿No? Vale Vale, hop Bien Bien ¿Qué hay acá? ¿Botoncito o no? ¿Botón no? ¿Por acá? ¿Porta no? Vale Subamos Palangas Una Dos Va, bien Corre Ah, ya No, no Se hace Hay que activar esta Activamos esta Y vamos corriendo Bien No Hola 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 What Es la primera Que se baja Ok Subo Primero Esta Subo Bajamos Bajamos esta Bajala Ah, no Se baja sola Vale Le pegamos A que se baje Vale Bien Esta Corre Bien Costo Costo Lo suyo Vale Hay que subir De vuelta La superficie Las ratitas Ratitas La policía Zombies 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 Bueno Puedo Puedo Pasar No Esto A donde Va Bueno Antes Que nada A donde Va A acá Ok Entiendo Entiendo Como Vale Ahorita Ahí 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 Bien Bien Un auto De policía Hostia Esto Tiene Una Mala Pinta Manibela Acá Nada De este lado Manibela Para Que Vale Vale Ok Igualmente Voy a ver Que hay acá Acá Arriba Hola Aló Hola No hay nadie Vale Ok A ver Que hay De este lado No No Tenía que ir De ese lado Vale Esto Lo Activamos No Se Que Es Y Con Esto Vale 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 Subí Subí Popu Aquí No es Así Es Acá Y Esto Ah Vale Dejo Para Que Salió El Agua No Sale Más Agua Vale Bien Y Estos Fusiles No Acá Es No Se Digo Uy Alarma Uy Alarma Uy Alarma Uy Alarma Movete Pa Movete Ah Hostia O O O O ¡Uff! ¡No! ¡Me mato! ¿Qué hago ahí? ¡Salto! Tiene pinta de que tengo que saltar de camión en camión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!